Y continuamos en Delevante, aquí desde la esquina de Contacto Virtual, les quiero presentar a Revolver, que hoy nos... ¡Sí! ¡Qué chévere volverlos a ver! Estuvieron el año pasado aquí presentándonos su Game Over, ¿estaban por ese entonces? Con Game Over, ahora venimos con nuestra nueva canción contigo y contentos de estar aquí en Delevante. Bueno muchachos, qué bueno tenerlos, además quiero felicitarlos porque mañana tiene una gran responsabilidad, me imagino que han ensayado muchísimo para los ciudadanos de Bogotá, van a compartir con grandes artistas, Daddy Yankee, Willy Colón, y ustedes van a tener la oportunidad de transmitir todo lo que saben, todo lo que han aprendido mañana. ¿Cómo han preparado esto? No, no, pues somos los encargados de comenzar los 15 años del Festival de Verano, entonces es un show súper enérgico, pues todas nuestras canciones, Game Over, Denso, Contigo la vamos a estar cantando y muchas más para que todo el mundo esté conectado, los esperamos allá a las 4 y pues nada, conectados. Mañana es la hora de mostrar, mañana es la hora de mostrar y tenemos una sorpresa muy bacana, una propuesta de revolver para nuestro intro, es algo muy chévere que los invitamos a todos a que asistan al Simón Bolívar mañana a las 4. Pues como de sorpresa no se puede decir absolutamente nada, pero bueno, a pesar de que ustedes ya tienen pito en la jugada, todavía no tienen video, no tienen un video promocional, pero sé que ya están detrás de eso, entonces cuéntenme un poquito cómo va ese proceso, tercer sencillo y ya tienen listo el video, pues por lo menos ya está todo como al pelo. Bueno, el video es algo bien distinto, ¿no? Es algo pues como revolver, que no es muy reggaeton el video lo que ustedes esperan de los carros y las modelos. Y las chicas y el video. O sea, no va a estar como la típica guaricha aguardientera, así, no, 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 es algo distinto, perdón, no puedo decir esa palabra otra vez, lo siento mucho. Bueno, el video de contigo es como muy, muy, la historia que nos está pasando en la canción, que el latín tiene una historia mucho más pues latín lover, como más cotizado con las mujeres y karma, todavía tragado de su mujer, pero igual lo tienen que ver bien distinto, bien chévere y que como que los envuelve. O sea, el levantón eres vos y el otro es el que levanta. En el video. No, no, en el video. No, en la vida real los dos. Ah, en la vida real los dos. Sí, claro. ¿Cómo las va entonces con las fans ya que están tocando ese tema? Me parece interesante hacer ese... Nos va muy bien, nos comunicamos mucho con ellas, siempre a través de Twitter y... No, 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 pero no se me haga el toque. O sea, ya cuando ustedes están haciendo un toque y llega la vieja así buenona y se les acerca, ¿qué pasa ahí? Son muy profesionales. Pues se les atiende, ¿no? Que sí, que sí, profesionales. No, sí, hace lo posible. Bueno, muchachos, yo quiero hablar específicamente de la música que ustedes hacen. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién es la cabeza como musical? ¿Quién dice, vea, vayámonos con este sonido? ¿Quién está detrás de todo eso? Bueno, nosotros Revolver, pues el nombre sale de eso. Revolver, pues de pistola, pero nace de Revolver. Ah, Revolver. Nace de Revolver. Es el concepto que voy a manejar de Urban Flow y más adelante traemos muchas sorpresitas y cosas distintas que van a marcar más a Revolver. Urban Flow. Urban Flow. Además, es chévere hablar de esos nicks porque karma y latín. Karma y latín. ¿Y por qué karma? Bueno, karma... Sí, porque karma uno tiene... Es que no se puede decir. Eso tiene varias connotaciones. Hay unos que hablan de karma positivo y negativo. Hay otros que hablan del karma como una experiencia que uno viene a pagar en la tierra y el dharma como algo positivo. Pero déjelo contestar. No, 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 estaba contestando. Dice que a usted le dicen karma por qué. Pero por qué le hablo es karma, ¿no? No, sí, quería saber por qué razón karma, perdón. No, no, pues sí, no. Karma nace de eso. Yo siempre he sido como muy dependiente del karma, entonces no me quiero coger esa cosa. No me quiero que pase nada malo, entonces no hago nada malo, que eso está bien, deberían probarlo. Claro. Pero no, y karma y latín fue como la idea. En las canciones empezó a salir latín, que es de nuestra primera canción, ya les contará. Y karma pues sí es de eso. Y a mí empezaron a decir karma y me gustó el nombre. y claro que estaba súper bien preparado además que tiene un profesor un maestro un respaldo total que es el papá gran presentador gran amigo empresario conoce en el medio de la música al dedillo o sea gran manager de varias bandas importantes en colombia y me imagino que es el manager de ustedes o no pues eso diría la gente pero no nosotros estamos respaldados por juanca romero pero pero si ese es un buen consejero claramente y pues no aprende mucho viviendo con él y le ha ser dado un poquito la voz y claro que sí bueno y la tiene entonces porque la tic que estaba diciendo karma que se tenía que contar en nuestra primera canción en game over la idea era como una canción más infantil pues tenemos como 14 años la hicimos de la adición de la niña que no más que nos hemos cansado el jueguito de ella y y te enseñaron a meterte con latino que no te metas conmigo porque conmigo no puedes decía el latin lover entonces le pegó a la gente y me quedé latin bueno pues daniela está en nuestra esquina de contacto virtual entonces vamos a hablar de lo que está sucediendo en las redes sociales muy bien danielita es que si les cuento lo que me están preguntando por acá ustedes se me van corriendo por aquí ya me están preguntando es más hasta por el twitter me dicen que revolver cuántos años tienen y si están solteros los dos cuadrados los dos cuadrados los dos cuadrados los tres estamos comprometidos muy bien de los casados bueno yo creo que tener una relación en este medio además que ustedes son cantantes están en tarima y las niñas se vuelven locas entonces las novias de ustedes como hacen son celosas como llevan una relación bueno es complicado porque el mundo en el que ellas viene totalmente distinto al nuestro que tenemos que estar desde ciudad de toque en toque promoción no hay tiempo para estar con ellas pero pues a veces y no se pueden llevar a los conciertos no por favor no no es que mucha es concentración en el concierto este trono no es tan enamorados mejor dejarlas y los toques nos gusten más solos para estar más relajados parma y latín hablando de lo que vamos a hacer más concentrados vea ese bebé que ustedes tienen ahí es un producto que ya tiene vida propia que es contigo hablemos entonces de esa canción de ese hijito que ustedes tienen hasta ahora desprendiéndose de lo que pues ya viene que es un álbum completo entonces hablemos un poquito de contigo bueno contigo bueno nuestro nuevo sencillo que es como una canción súper discotequera después de que me voy a que era mucho más juvenil como más más y más tierna pero si esto es mucho más sensual esta canción más oscura para la discoteca más lenta como bailable para que la dediquen y para que lo dijeron que y mover a la novia ahora que le digan pues el color que el color que dice dime si tú quieres conmigo porque yo quiero que yo quiero bebé poder estar contigo dime si tú quieres conmigo es el destino que yo quiera contigo y te quiero que yo quiero bebé te encuentres conmigo, es el coro de contigo y tenemos que escucharla todo a través de Facebook, que es facebook.com slash revolver en la casa y pues a través de Twitter que es arroba revolver casa. Bueno, entonces creo que Daniela tiene más preguntitas, está mejor dicho que se, o sea que los quiere hacer salir corriendo a ustedes, porque estaba diciendo que le estaban mandando esas preguntas Dani, que están diciendo entonces en la red. Que muy jóvenes, que muy lindos los dos, que papacitos por aquí escriben, pero aparte de todo dice aquí Ana Mari pregunta, ella dice, ¿por qué ustedes no tienen esas pintas de reggaetón y por qué no hay cadenas, son muy diferentes? Dice que tienen un estilo propio, ¿a qué se debe de pronto eso? Pues los de pronto los confunden, porque los reggaeteros siempre tienen de pronto esas camisas un poquito anchas, todo ese estilo, pero no, ustedes tienen un look muy urbano. Sí, pues bueno, esa es la idea de revolver, que no es de armas, sino de revolver nuestras pintas, lo que somos con el ingeniero urbano, queríamos como salirnos un poquito del esquema típico de reggaetonero, y plantear nuestro estilo, montar nuestra imagen a lo que es este género, y adaptarnos al género, que el género se adapte a nosotros, por así decirlo. No hay tatuajes, no hay cadenas, no hay nada. ¿No hay tatuajes todavía? No. No, pero van a ver. Próximamente. Hombre, un aplauso gigante para ellos, es un gusto tenerlos con nosotros. Muchachos, Dios los bendiga, porque mañana tienen una responsabilidad muy grande. Y vamos a regalar boletas, también, para el festival de verano, son boletas VIP para mañana, el gran concierto. Qué bueno. Junto a Ari Yankee, Willy Colón, la 33. Ustedes ya se la guardan. Bien, abuela. Ahí están todas boletas VIP. Todos están muy invitados al concierto mañana. Bueno, muchachos, Dios los bendiga, gracias por venir a Delevante, nos vamos a una pequeña pausa, ya revisamos con más de Delevante en este viernes. ¡Gracias!